¡Juda, chivato! ¡Mónica, chivato! ¡Juda, oye! Pero, pero me reivindicé, ¿qué merece hasta la sociedad? Sin embargo, tú, abusador, perdiste tu candidatura por estar llevándote de asesores malos. Busca a Mariano Abreu, que admírate, Mariano va, cancilleres, diputados, hay más regidores, y toditos triunfan. Pero tú no, te pico, sigue buscando ese motivo, abusador.